Me informan enseguida desde la comisaría de TOAI que había ocurrido un femicidio, así que bueno, me constituía enseguida en el lugar del hecho, junto con el jefe de la Agencia de Investigación Científica. Se estableció que la vivienda no era de la víctima, sino de su actual pareja. Se requirieron órdenes de registro domiciliario al juez nocturno, que esto es muy excepcional. Con posterioridad se hizo un registro domiciliario en la vivienda de Quiroga, la expareja de la víctima. Y se realizaron requisas en las personas, digamos, de ambos detenidos. Se secuestró ropa, la ropa que tenían puesta. ¿Pero no era ningún elemento que pudiera indicar? En poder de ellos, no. Ningún elemento que coincida con las lesiones que tenía en el cuerpo la víctima. Sí se secuestró algún elemento de esas características en la vivienda de Quiroga, pero bueno, no puedo establecer con certeza que ese haya sido el elemento. El sábado a las 19 horas aproximadamente, tal vez unos minutos más tarde, se formalizó esta investigación frente al juez Ordaz en relación a los dos detenidos. Y se requirieron algunas pericias de ADN, aperturas de celulares. Bueno, y la prisión preventiva en principio por 90 días para ambos imputados. Hay una versión de un vecino de enfrente que vio salir de la vivienda a barrios, a la actual pareja de la víctima, y a su vez vio en el lugar que corría a la víctima, que hubo un forcejeo con la víctima, un vecino de enfrente, en relación a la expareja de la víctima, que con la víctima también en el lugar. La otra versión que hay la brindó justamente esta persona a la policía, la actual pareja a la policía. Entonces, digamos que con los elementos con que cuento en este momento, yo no puedo confirmar una versión, tenerla por cierta, y descartar en este momento la autoría por parte de uno de los dos. Sí, lo que está claro es que el arma homicida es una sola, o sea, el arma con la que se agredió a la víctima, las dos heridas de la víctima coinciden con una misma arma, y que el autor es uno solo de ellos, no se maneja la hipótesis de una coautoría. ¿Alguno de los dos tenía denuncias por violencia de género? Los dos. Los dos tenían, de hecho, barrios, tenía un antecedente, una condena en 2017, por delitos de violencia de género, que constituye en contexto de violencia de género, del año 2017. No con esta víctima, sino con otra víctima. Quiroga tenía algunas denuncias no recientes de la víctima por amenazas, pero ninguna de reciente data. En su momento se requirió una medida de restricción, en función de las denuncias radicadas por Recuna, y actualmente entiendo que tiene una medida vigente, que estaba vigente al momento del hecho, una medida que fue dispuesta por el juzgado de familia en el marco de un proceso iniciado por ella. Según Trascendía también había un hijo de la pared. Hijo menor, que tiene ocho años, es muy chiquito, sí, habría presenciado el hecho lamentablemente. Por el momento no vamos a requerir ninguna medida por cuestiones de humanidad. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir viendo cómo deviene la investigación con el transcurso del tiempo.